Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios. Para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos. En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. La mirada de fe. Por Amelia Matilda Hull. Historia detrás del himno. Amelia Matilda Hull nació el 30 de septiembre de 1812 y era la menor de los 11 hijos de William Thomas y Harriet Hull de Marple Hall. Su padre era un capitán militar retirado. Poco se sabe de la vida privada de Amelia, excepto la historia de su conversión. De hecho, las circunstancias de ese gran evento están tan llenas de interés y están tan inexplicablemente vinculadas a la aparición de este hermoso himno, Life for a Luke, que vale la pena conocer su historia. Se dice que Amelia escuchó el Evangelio por primera vez cuando tenía 20 años. Un evangelista visitante levantó su tienda cerca de la casa de su familia y todo el vecindario fue invitado a escuchar el Evangelio. Una noche, Amelia se aventuró a irse. Se arrastró hasta la parte trasera de la tienda y escuchó atentamente el Evangelio de Jesucristo. Su corazón estaba muy conmocionado. Cuando regresó a su casa, le dijo a su padre dónde había estado y estaba furioso. Le dije que no debía asociarse con estos creyentes y que estas reuniones no eran dignas de alguien de alto rango como ella. Al mismo tiempo, le prohibía asistir a esas reuniones nuevamente. Sin embargo, el corazón de Amelia ya había recibido las gotas de agua viva y tenía sed de escucharlas. Sintió que debía regresar a pesar de la prohibición impuesta por su padre y fue a asistir a la próxima reunión. El mensaje se basó en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, donde el Señor menciona el levantamiento de la serpiente de bronce en el desierto y la curación que recibieron las personas que, mordidas por serpientes verdaderas, levantaron la vista hacia la serpiente de metal. Esa misma noche, Amelia miró por fe al Cristo del Calvario y se salvó por toda la eternidad. Cuando regresó a casa, se encontró con la furia de su padre. Enfadado, la condujo a la biblioteca, donde la regañó severamente por lo que había hecho y le ordenó que volviera a las nueve de la mañana del día siguiente para ser disciplinada con un látigo. Amelia, muy perturbada, se retiró a su habitación sintiéndose muy triste porque había provocado el disgusto de su padre, pero al mismo tiempo disfrutaba de una profunda alegría por la salvación de Dios que había inundado su alma. Por la mañana, pensando en los acontecimientos del día anterior, todo lo que había sucedido en esa reunión y, sobre todo, en el gran mensaje que había escuchado y que le había traído paz, se sentó y dejó que los sentimientos de su corazón se desbordaran en un papel. Tan pronto como el reloj dio las nueve en punto, se dirigió a la biblioteca con el trozo de papel. Allí estaban su padre y el látigo sobre la mesa. Entrevó. Le entregó el papel a su padre y esperó. El capitán William Hull se levantó y, mientras leía la composición de Amelia, sucedió algo extraordinario. Un cambio notable. El padre de Amelia se sentó y metió la cara entre las manos. Al leer esos versículos, Dios habló al corazón de ese hombre, haciéndolo sentir completamente devastado. Por el contrario, esa mañana la idea de golpear a su hija desapareció de su mente. A partir de ese día, se hizo una gran transformación, no solo en la vida del capitán Hull, sino también en la vida de Marple Hull. Este himno fue uno de los mejores, entre los 22 contribuyentes al himnario Himnos agradables para niños y niñas, Placent Hymn for Boys and Girls, publicado en 1860. Entre 1850 y su muerte en 1882, Amelia también contribuyó con himnos a otras seis colecciones en Inglaterra. Es considerada como una de las principales mujeres entre los primeros miembros de las asambleas de hermanos. La traducción de este himno fue hecha por el pastor Antonio Ferreira de Campos. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida te da. Mira pues pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida le hará. Ve, ve, ve a Jesús, pues si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Te podrá aprovechar su sufrir en la cruz, si tus culpas no estaban allí. Te valdrá su morir si tu deuda no fue, con su sangre pagada por ti. Ve, 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 ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Ni oraciones ni penas harán tu expiación, mas su sangre te limpia del mal. Mira el pecador y obtendrás el perdón, por su muerte la vida eterna. Ve, 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 ve a Jesús, pues si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Oye pues con placer el decreto de Dios, que por gracia la vida te da. O recibe con fe el mensaje de amor, que te anuncia el perdón y la paz. Ve, 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 ve a Jesús, pues si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás.